... Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil... ...han llevado a cabo registros durante toda la tarde... ...en el marco de la operación antidroga... ...que se ha desarrollado este viernes... ...y que se ha saldado con al menos tres detenidos... ...uno de ellos es un integrante... ...de la compañía fiscal de este cuerpo... ...el Guardia Civil ha sido conducido a su vivienda... ...ubicada en la avenida Teniente General Muslera... ...junto a integrantes de la Policía Judicial... ...allí se ha practicado el registro de su casa... ...llevado a cabo pasadas las seis y media de la tarde... ...estas son las imágenes obtenidas por Faro Televisión... ...a la vez se han ejecutado otros registros... ...cada uno de ellos en presencia de los arrestados... ...y con agentes de esta unidad... ...que llevaba tiempo con esta operación... ...de tráfico de drogas abierta... ...hoy se ha podido ejecutar su explotación... ...con las autorizaciones judiciales pertinentes... ...en Huerta Tellez se ha llevado a cabo... ...otra de las intervenciones... ...requiriéndose la presencia de una grúa municipal... ...para la retirada y traslado de un coche... ...que ha quedado intervenido... ...hasta allí también han acudido agentes... ...no uniformados de la unidad orgánica de policía judicial... ...el registro más espectacular ha tenido lugar... ...en la barriada del Príncipe... ...que ha quedado completamente tomada... ...por efectivos de los GRS... ...estos han dado apoyo de seguridad... ...a los agentes investigadores... ...allí se ha registrado una vivienda... ...en presencia del tercero de los detenidos... ...y se han blindado las inmediaciones... ...de la calle Este... ...en el entorno del colegio Reina Sofía... ...ya podía apreciarse... ...el amplio despliegue de la Benemérita... ...que ha contado no sólo con efectivos a pie... ...sino que también se han ayudado de dos drones... ...la operación sigue abierta... ...y no se descarta que pueda haber más arrestos... ...los delitos que se investigan... ...son los de tráfico de drogas... ...y organización criminal... ...además en el caso del guardia civil detenido... ...se le relaciona... ...con un presunto delito de cohecho... ...y otro de revelación de secretos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!